Big Lawton, a.k.a. Deadshot Él es uno de los mercenarios más temidos de Ciudad Gótica, sin embargo también fue uno de los millonarios más poderosos de DC Comics. El día de hoy descubre 10 cosas que no sabías de Deadshot. Comencemos. Primera aparición. Deadshot hace su primera aparición en julio de 1950. Este personaje sale a la luz por primera vez en el cómic Batman número 59. Origen. Sin lugar a duda Deadshot es uno de los personajes con más orígenes de los cómics, sin embargo este es el primero y más conocido. Floyd Lawton, alias Deadshot, es un millonario que, como Bruce Wayne, decide empezar a luchar contra el crimen. Mientras Deadshot peleaba contra el crimen en Ciudad Gótica, Batman y Robin estarán de vacaciones. Sin embargo, cuando estos regresan descubren que la batiseñal había sido cambiada por el símbolo de Deadshot, y estos combaten el crimen junto a Deadshot. Sin embargo, Batman y Robin descubren que las intenciones de Deadshot eran convertirse en el criminal más poderoso de Ciudad Gótica. Después de esto, el villano es enviado a prisión. Muerte de su hermano. Uno de los momentos decisivos que lo transformaría en Deadshot es cuando Floyd mata a su hermano. Esto sucede cuando, de pequeños, su hermano intenta matar a su padre, quien abusaba de su madre. Floyd toma una escopeta y por accidente falla el tiro y mata a su hermano. Poderes. A pesar de que Floyd no tiene ningún poder sobrenatural, tras la tragedia de su hermano, empieza a practicar con armas para convertirse en el Deadshot que ahora todos conocemos. El personaje es experto en armas y objetos punzocortantes. Deseo de muerte. Gracias a que asesinó a su hermano Floyd, siempre tuvo un trauma y pocas ganas de vivir. Se podría decir que tuvo un deseo de muerte e hizo lo imposible porque se cumpliera. Con este argumento, la directora de Argus decide reclutarlo como miembro del Suicide Squad. Grandes confrontamientos. Deadshot, a pesar de no tener habilidades sobrehumanas, ha tenido grandes batallas con Batman, Wonder Woman, Arrow y muchos superhéroes más. Pero sin duda, la más grande de todas ellas ocurrió en el cómic Identity Crisis, en el cual, cuando estaba peleando contra la Liga de la Justicia, más específicamente contra Green Lantern, este estaba perdiendo. Así que decide dispararse en el cuello para que pararan la pelea y tuvieran que salvarlo. Popularidad. Deadshot fue planeado y diseñado para adquirir la misma importancia y popularidad que Deathstroke y Deadpool. Sin embargo, este nunca la alcanzó debido a falta de carisma y enganchamiento con la audiencia. ¿Creen que Will Smith haga más popular al personaje? El asesinato más deseado. En el evento de Underworld Unleashed, un demonio ofrece grandes recompensas a los villanos a cambio de que lleven una acción a su nombre. La acción solicitada para Deadshot fue realizar el asesinato que más haya deseado de todos. El personaje hace explotar un salón de clases lleno de niños. Relación con Harley Quinn Para nadie, es un secreto que en algún momento de su vida, Harley Quinn se hartó del maltrato del Joker. Sin embargo, esta, tras ser reclutada en el Suicide Squad, comienza a tener una relación amorosa con Deadshot. Will Smith en Suicide Squad Para nadie, es un secreto que el actor Will Smith estará dando vida al personaje de Deadshot en la película Suicide Squad, que está a punto de estrenarse. Sin embargo, Will Smith aceptó el papel debido a que el personaje no ha sido explorado, así que él será la primera impresión que el personaje tenga en la pantalla grande. Esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. No olvides suscribirte al canal para más videos como este. También me puedes seguir en mis redes sociales para estar en contacto. No olvides suscribirte al canal para más videos como este.